Angie Belcueto Logreira es la estudiante de la institución educativa Alfonso López que alcanzó el mejor puntaje con 434 en Valledupar y en el Cesar en las pruebas ITFES 2023. Bueno, la verdad es que me siento supremamente agradecida, estoy muy feliz por este gran logro que fue gracias al apoyo de mis papás principalmente, de mis abuelos, mis hermanos, el apoyo y el acompañamiento que me dieron mis profesores y el colegio que siempre estuvieron muy pendientes diciéndome a mis profesores que confiaban en mí ofreciendo las herramientas, simulacros, consejos para resolver las preguntas también mis padres me brindaron muchísimas herramientas, entre esas la posibilidad de estar en dos pre-ICFES el año pasado en éxito educativo y este año en evidencias que realmente me sirvieron bastante y claramente pues todo el tiempo y el empeño que yo le dediqué a mi preparación siempre procuraba estudiar al menos un poco todos los días La verdad es que yo desde siempre he sido bastante competitiva, entonces me gusta hacer bien las cosas pero claramente yo sé que el hecho de un buen puntaje abre muchas puertas y yo conozco la situación de mi familia, entonces yo sé que lo que quiero estudiar que es medicina pues es bastante costoso, entonces yo tengo la esperanza de que este puntaje pues me abra muchísimas puertas y me permita acceder a la educación superior ¿A qué universidad ya tú le apuntas? Bueno, a mí me interesa la Universidad del Norte en Barranquilla que fue donde estudió mi hermano mayor también gracias a lo de Pilo Paga en el 2014, entonces esa sería una de las opciones ¿Y por qué medicina? ¿Dónde nace este amor por esta profesión? Bueno, a mí me interesa bastante el cuerpo humano, más específicamente el cerebro y el corazón son unas cosas que me apasionan bastante y el hecho de poder brindarle un buen servicio a la persona porque yo sé que si me gusta tendré la dedicación suficiente para atender a las personas como ellos se lo merecen entonces me gustaría poder ayudar directamente a las personas a que se sientan mejor, a que tengan una mejor calidad de vida y pues claramente la medicina apoya mucho a nivel intelectual, entonces realmente me interesa mucho todo este mundo Bueno, Angie, eres un claro ejemplo que no necesita muchas veces uno estudiar digamos en un colegio pago a un colegio público porque todo depende de las ganas y las ganas que tú tengas de salir adelante Bueno, yo les aconsejaría que empiecen a prepararse desde ya, que realmente no esperen a última hora que vayan mejorando mucho lo que es la comprensión lectora y creando el hábito de la lectura puesto que el día de la prueba van a estar leyendo nueve horas, es bastante agotador si uno no está acostumbrado y yo creo que uno tiene que aprovechar las oportunidades, pero principalmente tener el empeño y las ganas puesto que todo depende de uno, realmente la vida que uno crea es uno el dueño de ella entonces yo les recomiendo a todos los estudiantes que no se desanimen por la situación, cualquier situación que puedan estar atravesando que realmente tengan mucha disciplina porque la disciplina te lleva a donde la motivación no alcanza a veces hay días en los cuales no tenemos mucho ánimo, pero realmente uno siempre tiene que estar enfocado en lo que quiere y luchar por ello todos los días ¿Dónde estabas cuando conociste ese puntaje? Saliste a la primera persona a la que tú le saliste a abrazar, a manifestarle que habías logrado el 4.34 Bueno, estaba en la sala de mi casa, la vi al mismo tiempo que mi familia y la verdad es que al principio no me lo creía, estaba recargando la página a ver si de verdad ese era mi puntaje estaba bastante feliz y mis papás me abrazaron enseguida, se pusieron a llorar, yo también fue un momento muy emotivo, un muy lindo recuerdo que siempre voy a tener conmigo Nosotros estamos muy contentos, estamos de pláceme, estamos muy agradecidos con Dios porque tenemos el puntaje más alto de Valledupar y del Cesar Tenemos 434 en Angie, una niña excepcional que por supuesto vale mucho más por sus valores, sus principios que ese 434 pero es un logro que estamos seguros, le va a cambiar su vida y le va a abrir las puertas para la educación superior Gracias a Dios hemos tenido en alto el nombre porque la familia de Angie, sus padres nos escogieron a nosotros, al colegio Alfonso López Pumarejo para que fuéramos nosotros lo que le diéramos la educación a sus hijos En el año 2014 tuvimos un pilo paga que es su hermano con un puntaje que le permitió ingresar a la universidad becado, en el 2021 se graduó su otro hermano y hoy en el 2023 se gradua ella con un puntaje excepcional porque ellos han cuidado de ella, es una niña que viene con honores desde la primaria ella cursó su primaria en la Cotesquerú y todo el tiempo aquí ha estado en los primeros lugares una niña que se ha preocupado por su formación, se ha dejado guiar, se ha quedado cuidar y por supuesto que gracias a ella hoy somos más visibles, somos más visibles a nivel local, departamental y nacional en primera instancia ella de que tomó como una disciplina el español, la lectura crítica y tú sabes que el que lee aprende, el que lee tiene conocimiento y se enriquece ella escogió esa pasión por la lectura por eso y lo reflejó con ese 100%, 100 de 100 en la lectura crítica apoyada por supuesto que en cada uno de sus maestros que han pasado por aquí, por las manos de ella ¿por qué? porque ella les pedía material, ella se interesaba, se quedaba un poquito más allá de la clase pedía y eso hoy son esos resultados y desde el año pasado en décimo y en once se inicia un trabajo con la coordinadora académica, con la profesora Ruth para que los profes que hacen parte del equipo académico se involucren preparándolos en diez y en once en cada una de las asignaturas y puedan obtener esos resultados que hoy nos hace sentir orgullosos Angie quiere estudiar medicina y Dios se lo va a conceder porque ella se lo propuso, se lo pidió de corazón y así va a ser ya tiene muchas propuestas de la gobernación, de la alcaldía tiene propuestas también de universidades que están abriguando por ella para ofrecerle y que sea Dios que la ilumine para que ella en su sabiduría escoja la mejor universidad para que curse su medicina porque sabemos que lo va a hacer con éxito el mesón de alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela especialidad chivo en salsa whatsapp 302-342-3615 calle 17 número 7A-69 whatsapp 302-39 whatsapp 303-39 gesapp 506-39 das bellez Pfung cumpleaños